¿Qué es Roberto Carrillo? Bienvenidos, mi nombre es Roberto Carrillo, soy artista visual y este es mi estudio. Hago pintura, dibujo, grabado, estampo. Entonces aquí en el estudio lo que hago principalmente es pintura. A partir de la pandemia fue que empecé a explorar o como pagar una deuda, una deuda con el dibujo. Este es como uno de mis tesoros más grandes, es como un librero donde casi todo es pura novela policíaca, que es mucho donde me refugio, como que todo mi trabajo, casi todo, parte como de esta influencia de lo policíaco. O sea, no tengo un proceso como muy metódico, pero sí me gusta como escribir cosas. Como que hay veces que escribo mucho y luego puedo pasar como que me aviento un proceso y ya no vuelvo a escribir y luego vuelvo a escribir. ¿Qué es para mí el dibujo? ¿Cómo era mi vínculo de estar como generando como paisaje? En el dibujo iba generando como estas mismas ideas de algo como oculto, algo raro. Entonces como que fueron apareciendo este tipo de imágenes en las que como que quería que fuera una sensación, una sensación como del paisaje, pero como también de cuerpo y al mismo tiempo como de algo roto. Entonces como que... y todas estas sensaciones, o sea, como que era muy claro que tenía que compartir el proceso como de trabajo de sensaciones, como que ir viendo cómo iban evolucionando en esta idea misma de la acumulación, la acumulación de líneas, la acumulación de gestos, la acumulación de trazos, la acumulación de mancha. O sea, como que pienso mucho en la naturaleza como eso, ¿no? Como una huella que se resiste como al vacío, como a la muerte. Y entonces como que de esa acumulación... o sea, esa huella genera acumulación y de esa acumulación de cosas, ¿no? Surge como la deformación o la formación de plantas, montañas, ríos. Entonces como que eso me interesaba mucho, que fuera como ocurriendo como con el dibujo, ¿no? Lo que dejo que también es muy importante que los materiales como que me aporten cosas. Lo que me interesaba mucho era enfatizar como en una idea de monstruosidad, ¿no? O sea, como de esto que es como la idea de Frankenstein, bueno, del monstruo de Frankenstein, ¿no? Que es como pedazos de cosas que están como incorporadas y que de repente de ese pedazo de cosas que se incorpora, como que surge la vida, ¿no? Entonces como que era muy importante para mí esta idea de como lo monstruoso como en el enrarecimiento del paisaje a partir como de la acumulación de fragmentos, ¿no? Entonces como que eso va ocurriendo y pues era como ir explorando. También como la ausencia. Había cosas que mucho tiene que ver con como sugerir cosas que van ocurriendo y que de repente no hay nada más, como que desaparecen, como que el vacío que tiene como una especie de espacio, como que esa especialidad de repente fuera una especie de cuerpo o algo. En algunos casos más sugerido, en algunos como más obvio, ¿no? Como más cuestión como de intestinales y mucho de secreciones y también de como de piel, como de cartílago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!